Surgido dentro de las páginas de los geniales cómics de IDW, como el primer personaje original y exclusivo de este editorial, se nos presenta como un nuevo Autobot que se luce porque no usa armas, sino espadas y una gran habilidad en el combate. De personalidad mística, siempre tomando las cosas de manera calmada y con palabras sabias, pocos podían creer que en realidad es uno de los más sanguinarios de Septicom que hayan existido. En su pasado de Septicom era conocido como Deathlock. Cambia su vida al encontrar al Círculo de la Luz, que eran disidentes ciberfronianos que se hartaron de la guerra y decidieron vivir en paz lejos de Cybertron. Gracias al entrenamiento de Noble Wing, logra cambiar su vida. Brief se une a los Autobots y luego a la tripulación de la loca nave Lost Light, donde rápidamente se hizo uno de los personajes más populares de los rectores. Como era de esperarse, tuvo su figura propia para la línea Generation. Con un excelente diseño y buen porte. Incluso un repintado exclusivo de E-Hobby. Este es el primer personaje de E-W que Hasbro toma para llevarlo como figura de acción. Como dato curioso, si bien los cómics de E-W no fueron publicados en Asia, el personaje terminó siendo muy popular. Si bien la figura de Generation estaba bien hecha, quedaba muy lejos de ser como vimos a Brief en su mejor momento en Lost Light. Así que figuras o empresas como Flame Toys o algunos Free Party sacaron su propio molde. El que estamos viendo en el video es su Model Key de Flame Toys. Diff y E-W. Dedicado. Música